El Pleno de la Diputación de Ciudad Real ha aprobado sendas modificaciones de crédito que permitirán al nuevo equipo de Gobierno movilizar recursos que favorezcan la realización de los planes y actuaciones que ha anunciado recientemente el presidente de la Corporación Provincial, Miguel Ángel Valverde, con el objetivo de materializar un apoyo efectivo y decidido a los ayuntamientos, ejecutando de manera real los presupuestos de la institución para 2023. Ambas modificaciones ponen a disposición de los consistorios ciudadrialeños y de sus vecinos 14,7 millones de euros que vienen a cubrir necesidades, algunas de ellas perentorias y muy demandadas por numerosos pueblos, como es la realización de un plan de obras en redes de abastecimiento de agua inédito hasta ahora. En concreto, el Pleno ha aprobado una inversión de 7 millones de euros para renovar las conducciones y evitar así las elevadas pérdidas de agua potable, en consonancia con el anuncio que realizó en su discurso de investidura Valverde, quien durante el Pleno ha hecho referencia a la normativa en base a la que se va a penalizar con firmeza la falta de eficiencia en las redes. Lo que sería deseable, y esto es lo que hacemos, a ver si cunde el ejemplo, porque 7 millones realmente no dan para reparar el gravísimo problema de falta de eficiencia de agua, por eso se ha puesto también una parte de cofinanciación para extender algo más y ojalá y cunda el ejemplo para el Gobierno regional, y haya también un gran proyecto de mejora y eficiencia de los sistemas de abastecimiento de agua de nuestra provincia, de nuestra región, y haya verdaderamente una cantidad importante para poder restaurar un grave problema que tiene la región y que tienen muchos de nuestros pueblos. En el mismo modo, se incrementará con 2,3 millones de euros la partida que se destina a los ayuntamientos con la finalidad de que puedan hacer frente al gasto corriente. Se reúne de este modo una consignación presupuestaria de 5,1 millones de euros que vendrán a paliar necesidades a las que numerosos ayuntamientos no pueden hacer frente, sobre todo en un ejercicio marcado por las elecciones, ya que el grueso de la gestión se suele volcar en el primer semestre del año. Para equilibrar el expediente de modificación de créditos se han dejado sin efectos partidas como 1,5 millones de euros destinadas al Museo de la Caza y el Museo de las Órdenes Militares, propuestas que no cuentan con proyecto alguno y no se pueden llevar a cabo antes del 31 de diciembre, aunque Valverde ha querido dejar claro su compromiso y el del equipo de gobierno con el sector cinegético, un apoyo que irá quedando patente a medida de que avance la presente legislatura.